bueno gente bienvenido de vuelta a otro custom map estamos aquí en isolated aislados su mapita hecho por un francés obviamente y bueno vamos a ver qué tal está este custom tengo miedo de entrada porque no sé qué es lo que vaya a pasar tiene pinta que hay vale no no tenemos tan gameplay perfecto vale bien importante gente a ver aquí creo que se puede activar la linternita no bien vale entonces lo primerito nos vamos a dar score lo de siempre vale bien vamos a sobrevivir las primeras rondas así en plan con calma para asegurarnos que podemos abrir todo tranquilamente oye me gusta mucho los hitmarkers están muy guapos por cierto y este arma está buenísima porque tenemos recarga rápida de por sí o sea está muy bien aquí lo que tengo entendido es que lo que tengo entendido es que es simplemente un pasillo larguísimo con puertas me imagino que cada vez más caras vale 3500 un buen reto este mapa realmente es un muy buen reto y tiene pinta que está bastante divertido así que no voy a sacar conclusiones de así súper rápido pero bueno tiene buena pinta lo de siempre gente si quieren que juegue alguno de estos custom maps en directo me lo decís en los comentarios y sin problema nos sentamos un día y los jugamos en directo sobre todo mapitas así que sean de challenge o easter eggs vale de hecho si quiero hacer un anuncio ahora y es que los y los mapas que tienen easter eggs en plan easter eggs de verdad customs son mapas que voy a dejar exclusivamente para streaming vale de hecho ahora tengo tres en mi lista pero bueno digamos que todavía no tengo fecha para hacer los directos porque bueno como ya saben había hecho el anuncio de que no iba a ser más directos porque no me veía demasiada gente y quería esperar a que creciera un poquito el canal y en verdad es cierto quiero esperar un poco a que crezca más el canal para hacer directos pero ahí los tengo en una lista en literal en un blog de notas para cuando sea la hora sigamos un poquito más de gente y tengamos comunidad pues se hace madre del señor vale esto yo creo que ya se está calentando un poco si esto está vale ese fueguito me sirve porque puedo pillar money vale gracias dios está buenísimo el curso me vale tenemos tombstone vale la corriente gente ojito que tenemos que pillar la corriente venga vamos abriendo puertas por aquí de hecho que tenemos acá un mp madre doble tiro esto tiene pinta que la corriente va a estar al final del todo no vale si este mapa guasa increíble tío tenemos todo tipo de bichos dios o sea tremendo mapa este sí que puede estar guapísimo para este mapa sí que puede estar guapo para para streaming a gente no les parece a ver mientras no me parezcan marguas ni cosas raras yo creo que se puede llegar lejos ojo no es corriente vale perfecto tenemos acá titán importantísimo pillarnos double tap y espicola creo que eso es lo más importante oye molan un montón los iconos de los perros ojito tenemos ya la son hojitas de marihuana para el que quiera verlo como la de canadá también lo puede hacer vale aquí el que más me preocupa es el bicho el de sesuno shima uff ese la verdad que es bastante por culero ese monstruo pero bueno yo creo que con doble tiro y espicola vamos sobrados y de hecho de hecho creo que tenemos espicola ya de por 100 las armas o sea sin speed porque esto es una recarga extremadamente rápida gente un francotirador electric cherry las puertas son caras ojito vale que también tenemos los nova 6 o sea increíble tremendo mapa vale este es el espicola bueno se acelera literalmente todos los movimientos mola un montón vale tenemos bicho ok cuidadito tenemos puntos dobles bien me gusta oye que mapa tan guapo eh lo que me hubiera gustado es que lo hubiera metido time gameplay eh yo creo que con time gameplay hubiera estado muy muy bien sinceramente hostia eso no lo había visto nunca eh dos astronautas a la vez lol nunca había visto eso eh vale tenemos a nuestro amigo aquí es que es muy por culero el cabrón eh uff con la tontería casi me encierro yo mismo eh vale cuidadito que me vengo arriba y palmo eh función máxima dinero no se si me ha quitado o me ha dado pero bueno esos hit markers están muy buenos eh que guapo tío de verdad vale otro thrasher ojito al thrasher eh ojito al thrasher gente oye y el mapa está súper bien ambientado ahora que lo veo eh bueno a ver vamos a ver abrimos por aquí tenemos caja vamos a tirar de caja por supuesto bien vale uuuu que es esto mp412 gente de que de que juego es este arma tío me parece flipante vale perros está muy guapa eh yo si hay pack a punch creo que me la voy a mejorar eh para el que no lo sepa soy el un amante total de las pistolas todo tipo de pistolas o sea si yo viviera en estados unidos creo que sería la persona más feliz del mundo eh mmm vale aquí se diversifica oh vale tenemos la fenec la auge final de la partida cien mil puntos eh que cojones escúchame voy a sacar un screenshot de esto eh mmm me parece brutal eh oh que guapo el pack a punch de lagos 4 eh increíble tío oye si me agarran los astronautas a donde me llevan tío si estoy en el spawn mmm me da curiosidad por saber eh ah que tenemos que tenemos el wolfbow por 20 mil o sea que lol oye eso está brutal eh ahora vamos a hacer una cosa vamos a pillar esto no no si por armas creo que no vamos a tener problemas eh por armas creo que no vamos a tener problemas y yo sé que ustedes están pensando lo que yo vamos a pillarnos primero el phd flopper eh segundo quiero quiero mejorarme esto tío o sea del tirón vamos a mejorarla tiene hasta el mismo sonido y todo eh increíble eh vale gracias el camuflaje no cambia mucho vamos a tirar un poquito de caja nos vamos a pillar el bow este oye eso está brutal eh esto madre mía vale franco a ver guapurita es que me lo cargó de un tiro gente madre de dios o sea pueden salir todos los bosses que quieran yo estoy aquí vamos encantado de la vida tío vamos a ver eh me puedo mejorar el nah ya sería ya sería coña eh o sea eso sería absurdo vamos toma vale que estos salen por todos lados ok oye este mapa para hacerlo en plan legit está muy divertido eh no digo que imposible pero si bastante divertido gente eh no lo voy a terminar aún porque coño vamos a ver me van a quedar videos demasiado cortos y tampoco la idea es que sean como máximo 10 minutillos y la verdad que creo que vamos bien creo que vamos bastante bien eh mmm no hay spawners detrás verdad creo que no hay spawners detrás yo diría que este mapa es más como un mapa de desahogo ¿sabes? si le tenéis un poquito de rabia a tanto morir en zombies metáis en este mapa y empezáis a matar todo lo que os venga por delante gente parece bastante bastante divertido eh y aparte que tenemos esto es que me parece brutal eh así es que funcionan exactamente igual que los de D.R.I.S. en Drak es increíble a ver vamos a ver dame el Storm Bomb no me encanta este gente esto es una pasada este arco es una maravilla o sea es que literalmente ahora mismo tengo la mejor clase del mundo eh con una pistolita Tyrannosaurus Rex eh ojito espérate que me salga el espérate que me salga el Trasher que me lo cargo de un tiro eh buah increíble tío y aparte esto venga hasta luego muchachos vale tenemos la Muni bueno es que es que de hecho estamos en ronda 14 lo estamos volando eh literal pero bueno gente yo creo que lo vamos a dejar por aquí un mapa bastante entretenido la verdad tenemos esto que también es custom o sea podemos reventar zombies con todo bro este mapa es literalmente el mapa del desahogo eh como molan los arcos tío molan un montón eh ojito oye que pasa con el bicho se muere creo que oh si 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 vale vale se muere se muere se muere vale es que lo oye y contra los astronautas vale que arrasa con todo loco a ver buah se los carga del tirón increíble eh que locura este custom lo tiene todo eh lol el trasher también se lo carga lol increíble jeje increíble pero bueno gente yo creo que por hoy ha estado bien ha sido un buen mapita un buen detalle un mapa 100% recomendado para desahogarse gente así que nada lo dejamos por aquí espero que les haya gustado gente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.